Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues el día de hoy vamos a platicar de cómo empezó el pecado, pero ¿qué les parece si empezamos con una oración? Padre, te damos gracias por este tiempo donde podemos aprender de ti. Pedimos que tú ilumines nuestro entendimiento, que tú nos enseñes más de tu Hijo amado Jesús, de la salvación y la vida eterna que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien chiquitos, pues ¿cómo fue que empezó el pecado? ¿Cómo entró el pecado al mundo? Pero primero vamos a ver ¿qué es el pecado? Pues el pecado es hacer lo que tú quieres hacer cuando quieres hacerlo en lugar de hacer lo que Dios quiere que hagas chiquito. Y sabes una cosa, Dios creó al hombre y a la mujer, creó a Adán y a Eva y los puso en un hermoso jardín. Y en medio del jardín había un árbol y él les dio una instrucción, les dijo que no comieran del fruto de ese árbol. Podían comer todo lo que quisieran de los demás árboles, pero no el que estaba en medio del jardín chiquitos. Saben una cosa, Eva estaba un día por ahí y de pronto apareció una serpiente que era Satanás. Saben, Satanás es un ángel que desobedeció a Dios y se hizo malo. Entonces esa serpiente engañó a Eva chiquitos y le dijo a Eva que no pasaba nada que comiera de ese fruto, nada pasaría. Pero Eva le comenta pues es que Dios me dijo que no debía de tocar ni de comer de ese fruto. Y la serpiente le dijo, Dios está mintiendo, Él no quiere que tus ojos sean abiertos y seas como Dios. Entonces Eva pues tristemente chiquitos escuchó la voz de la serpiente en lugar de escuchar la voz del Señor. Y cuando come de ese fruto sus ojos fueron abiertos y ella pudo darse cuenta del bien y el mal chiquitos. Y pues murió, no fue como que cayó al piso, pero saben una cosa, murió espiritualmente. La paz y el gozo que ellas sentían chiquitos se fue, se terminó. Pero saben una cosa chiquitos, todos somos como Dan y Eva, somos igual de pecadores mis niños. Si nosotros nos equivocamos, a veces las cosas que no queremos hacer las hacemos y desobedecemos al Señor. Y las cosas malas que hacemos o las cosas malas que suceden en este mundo, pues las enfermedades, las guerras, las cosas que nos pueden poner tristes, los divorcios, las peleas, todo eso chiquitos vienen a causa del pecado, porque el pecado entró a nuestra vida. Nosotros necesitamos ser perdonados, necesitamos ser perdonados de ese pecado. Y saben, Dios, Dios Padre, mandó a su Hijo Jesús para que nosotros a través de Él recibiéramos ese perdón. Ese hombre que vino a este mundo y jamás pecó, era el único que podía salvarnos. De tal manera el Señor amó al mundo que entregó a su Hijo Jesús. El castigo que nosotros merecíamos, Él lo pagó en la cruz. Él mandó a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, más tuviera vida eterna. Es a través de Cristo que nosotros podemos recibir ese perdón, mis niños. Gracias a Dios por el Padre que mandó a su Hijo, ¿verdad que sí? Tengo dos amiguitos que están aquí y van a continuar enseñándonos más de esta salvación y esta vida eterna que recibimos a través de Jesús. Vamos con ellos. ¿Cómo estás, Beto? Pues estoy bien, Paco. Bien, bien. Tratando de memorizarme los mandamientos de la Biblia. ¿Los mandamientos de la Biblia? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿O qué? ¿O qué te traes tú? Es que anoche, mientras estudiábamos la Biblia, mi familia y yo, papá dijo que Dios nos ha dado sus mandamientos para que nosotros podamos saber qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Así que yo quiero memorizármelos porque quiero agradar a Dios. ¿Agradar a Dios? ¿Y qué dicen? ¿O qué es esto? Pues el que me estoy aprendiendo es el de hijos obedezcan a sus padres en el Señor. ¿A poco? Así de simple y sencillo. ¡Obedezcan a sus padres! ¡Uy, pues eso! ¡Eso yo lo hago todos los días! Pues, pues yo también trato, Paco. Pero la verdad es que a veces fallo. ¿A poco, Beto? No, yo no. Yo me porto re bien. Yo nunca fallo. Oye, este, este, pero ¿cómo dices que fallas? O sea, ¿qué haces? ¿O qué, o qué, o qué? Pues, pues la Biblia dice que todos somos pecadores. Es imposible obedecer a Dios perfectamente en todas las cosas que nos dice. Y yo me he dado cuenta que es verdad. A veces mi mamá me pide que recoja mis juguetes y no lo hago. O cuando me siento muy enojado, a veces le contesto a mi mamá. Ah, ¿a poco, Beto? Entonces eso es fallar los mandamientos. Oye, oye, ¿y tú crees que se esté jugando a mi juego favorito? Entonces mi amigo me dice que sí puede también jugar y yo le digo que no. Este, pues porque es mi juguete favorito, ¿verdad? Este, que él se vaya a jugar con su juguete favorito. ¿Para qué quiere el mío? Este, ¿a poco no tengo toda la razón? Aunque este, cuando yo le pido su juguete favorito, sí me lo presta. Pero no, 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 de ser su juguete favorito, ¿por qué? Si no, pues, pues me lo prestaba. No, seguro no es su juguete favorito. Pues la Biblia dice que amemos a las demás personas como nos amamos a nosotros mismos. Lo que nos enseña es que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran. Eso lo dijo Jesús. Entonces, si estamos siendo egoístas y solo pensamos en nosotros, no estamos obedeciendo a Dios y eso es pecar. Dios es perfecto, Paco. Así que cada vez que desobedecimos a nuestros padres, nos peleamos con algún amigo o solo pensamos en nosotros mismos, no estamos agradándole a él. Lo ofendemos cada vez que nosotros pecamos. ¿A poco, Beto? Este, bueno, bueno, pues, viéndolo así este, pues, pues, yo también fallo en todo. Pues, algunas veces, claro, o sea, pues, no siempre, no siempre, este, pero, pues, ¿y qué pasa si peco, Beto? ¿Qué pasa? Pues a nadie le gusta ser castigado. Pero el pecado debe de ser castigado. Pues si no fuera así Dios sería injusto y nuestro Dios es un Dios justo. El pecado es algo serio, Paco. Es más, si creemos que hacemos todo bien, pero mentimos, ya ofendimos a Dios. Te, ¿a poco así, Beto? Este, pero tengo amigos que se portan re mal. No, ya no. Ya, 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 ya no. Un poquito, un poquito. Ante los ojos de Dios es lo mismo. Él es perfecto y una sola falla es pecado. Nosotros no podemos hacer que el pecado se vaya de nuestra vida, esforzándonos por portarnos mejor o sintiéndonos mal por nuestro pecado, porque no podemos nosotros solos. Todos merecemos un castigo y Dios tendría toda la razón de darnoslo. Pero, ¿sabes, Paco? Él tiene una manera en cómo nosotros podemos ser perdonados. Eh, ¿perdonados? ¿Perdonados? Pero, pero si somos pecadores, Dios es perfecto, nosotros no. Es verdad, Paco, pero te tengo muy buenas noticias. ¿Buenas noticias? ¡Qué padre! Me encantan las buenas noticias. A ver, ¿cuáles son? Dios nos da el regalo de la vida eterna a todo aquel que en él cree. ¡Vida eterna! ¡Vida eterna! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Vida eterna! ¡Siempre! Sí, Paco. Mira, cuando tus padres te corrigen por algo malo que tú hiciste, te ayudan a aprender a ser obediente a tus padres y a Dios. Pero no pueden arreglar las cosas que hiciste mal. Dios no quiere que nosotros tratemos de arreglar nuestros propios pecados. Así que Él hará todo lo necesario para salvarnos de nuestro pecado. Dios quiere que nosotros creamos en Él y en la persona y obra de su Hijo Jesucristo. Jesús pagó el castigo que tú y yo merecíamos. Y todo el mundo, Él lo pagó en la cruz cuando entregó su vida por nosotros. Jesús, pero, pero Él nunca pecó. Él no merecía ese castigo. No, no lo merecía. ¿Entonces por ese motivo Jesús murió en la cruz? ¿Por qué era necesario salvarnos de nuestro pecado? ¡Ah! ¡Sólo alguien perfecto como Él podía hacerlo! ¡Eso es correcto! ¿Y sabes? Ese entendimiento sólo lo da Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Guau! Es verdad. Dicen Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así es, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.